Vamos a terminar con esta rola que está muy chida y que cuenta la historia que dice más o menos así ¿Cuánto querés ese coyote? ¿Para todos? ¡Pinche coyote ladrón! ¡Hay que joder al güey! ¡Joder ahí mi coño! ¡Que la fe! ¡Que chica la fe! ¡Fue la ropa que los manda! ¡Nada para la Sofía Alana! ¡Pinche coyote desde el margen! ¡Que cobran los palos! ¡Nada en la fuerza! ¡Pinche coyote hasta el final! ¡De vuelvo dentro de las malditas! ¡Aquí cargamos en el suelo! ¡Las notas tú! ¡Pinche coyote hasta el final! ¡Las notas tú! ¡Las notas tú! ¡Las notas tú! ¡Las notas tú! ¡Gracias! Somos narcos satánicos Si quieren que vayamos a animar sus matrimonios Manten nuestro teléfono celular 666-666-666 ¡Gracias!